¿Qué es la Proyecto de Provincia? ¿Qué es la Proyecto de Provincia? ¿Qué es la Provincia de Provincia? ¿Qué es la Provincia de Provincia? ¿Qué es la Provincia? ¿Qué es la Provincia de 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 Provincia de Provincia? ¿Qué es la 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 Provincia de Provincia? En mi ciudad, en barrios más humildes, los docentes hacen un aporte para apagar la luz. Entonces creo que hay algo que acá no cierra, porque si al lado de esos funcionarios que tienen remis que los llevan y los traen a Rosario, me parece que la prioridad no está bien analizada. ¿Qué es la Provincia de Provincia de Provincia? ¿Qué es la Provincia de Provincia? ¿Qué es la Provincia de Provincia de Provincia? Digamos, no piensa en lo que decíamos al principio, en esta presencia del Estado en los barrios, en estas escuelas fortalecidas, en clubes que realmente contengan y den oportunidades. Y bueno, va a generar población excluida que va a complicar el tema de seguridad. Con eso no quiero decir que los pobres sean todos delincuentes, por favor. Quiero decir que a veces la desesperación, la falta de oportunidades, la falta de presencia del Estado hace que aparezcan otras cosas. Y por eso nos encontramos con estos temas. ¿Qué es la Provincia de Provincia de Provincia de Provincia? ¿Qué es la Provincia de Provincia de Provincia? Es un muy buen equipo para gobernar la Provincia de Santa Fe. Una última. Usted al principio de la locución mencionaba el tema de la realidad socioeconómica, la red industrial, la realidad comercial, la economía, como se dice. Hoy creo que ya se repite hasta el cansancio casi mecánicamente, sobre todo nosotros los periodistas que somos medio loros. Y en todos los distritos, no solo Santa Fe. Una cosa es ganar las elecciones, pero qué año espera 2020 esas personas que tomen el poder o que tomen una gestión, por ejemplo. Y me permito agregar, veo que se enumeran diversas causas y muchas veces se habla de una en particular, tarifazos, caída del mercado interno. Y es todo un conglomerado de variables, importaciones, etc. Precio del dólar, crédito, que pareciera que una cosa es mencionar todas esas variables o todas juntas. Otra cosa es ensamblar, porque calculo que bajando tarifazos, por ejemplo, o solucionando una o dos de esas variables, es como que es muy difícil que vaya a cambiar la realidad económica del país. No sé cómo lo ve usted. Mire, lo veo, en primer lugar le tengo que decir que usted tiene razón. Hay una matriz económica que implantó este gobierno de Cambiemos, que al único que le hizo ganar dinero en estos tres años en forma consecutiva fue al sector financiero. Habrá pequeños sectores que pueden ser una excepción, pero el que de verdad ganó mucho dinero fue ese sector. Por eso nosotros le reclamamos al presidente de la Nación que revise sus decisiones y que hay que cambiar la matriz económica. Pero de todas maneras, y en el mientras tanto, la provincia de Santa Fe, que es la tercera economía del país, bien puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, en algún momento se subsidiaron tasas para créditos blandos para pequeña y mediana empresa. Hubo un plan lechero y un plan ganadero que tenía distintas líneas, créditos, la posibilidad de formación, de asesoramiento. Había medidas concretas y nosotros queremos ser concretos, no queremos dar más vueltas. Y la provincia puede hacer cosas, no digo que va a revertir la situación económica nacional, digo que puede hacer cosas para contrarrestar todo esto que nos está yendo mal. Porque hoy hay muchos esquemas de crisis donde las empresas se presentan y uno de los argumentos son los tarifazos. La provincia tiene una empresa de energía, entonces creo que allí bien puede tomar decisiones diferenciando tarifas, favoreciendo el fortalecimiento de la industria. La economía no es una sola cosa, es un conglomerado de cosas. Y además todo ese conglomerado tiene que darse una base de confianza, que hoy lamentablemente el mundo económico la está perdiendo.